Un poco de té Un poco de té Un poco de té Ana, manito, van a usted Es raro, dejala, no la levante que se va a caer No, no la levante 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 ¿A qué le van a invitar? Ana A mí todo lo que sea No, no la levante No, no la levante Visitaba Sergio Y la madre Dice No, no la levante ¿Pero Sergio en la casa?